hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon unite y el día de hoy vamos a hacer la tier list actualizada con la llegada de mamos wine a pokemon unite así que vete preparando pero antes déjame decirte que bueno estoy subiendo en directo vale estoy subiendo nuevamente a master como tú ya lo sabes en nintendo switch subí a master con mi cuenta ya soy master pero estoy subiendo otra vez a master vale con ustedes que fue con la llegada de móviles pues hice una multi cuenta para poder subir con todos ustedes y poder ayudar en lo que yo pueda a que ustedes suban vale para que ya todos estemos en master y podernos unir a ligas y también a torneos ya oficiales pero adicional a esto vale quiero decirte que vamos a tener nuestro primer torneo del canal de pokemon unite así que ven y únete lo voy a hacer aquí en youtube vale va a ser el día de mañana 30 de septiembre vale y pues si hoy es 29 tengo que checar si si estábamos bien pero si mañana 30 de septiembre lo vamos a hacer vale vamos a empezar el torneito un poquito como ya no temprano yo últimamente para nosotros temprano siete y media de la noche lo vamos a estar haciendo aquí en tu canal diegomont vale así que no te lo vayas a perder si hay algún cambio con lo del torneo estate atento a lo mejor lo hago un poquito más temprano aquí vale pero estate atento con eso vale esos serían los avisos y vamos a comenzar ya empecemos dando las gracias vale muchísimas gracias a todos los que están renovando su membresía de youtube muchísimas gracias por apoyar nuestro canal que es a saludos al simblipe asana a kotopi a cerotopi ice jr sura sura time lance caminar y fit 0 a hoy vale a mss mamadísimo luben willy ice neumadisimus es mapa mauricio el vera que tiene dos membresías omega mamadísimo y también hasta kotopi a cerotopi que adelantó su treceavo mes de membresía en el canal muchísimas gracias kotopis y también a kuzu a travis a chamín acá muy al capitán mantequilla y a luigi muchísimas gracias por renovar recuerda que cada vez que renueves tu membresía puedes mandar de manera gratuita un mensaje a toda la comunidad con tu renovación y muchísimas gracias ahora es una nueva opción para los miembros del canal cada vez que renuevan pueden enviar un mensaje para todos vale y vámonos ahora también a dar las gracias con todos los que se unieron en el moradito el moradito o sea con su prime muchísimas gracias a los que patrocinan este canal así como youtube así también como en el moradito vale empecemos antonio wii jr neto luna kotopi a cerotopi willy ice kokichi al roce darksta silver marco mei ulises luben gordovski b max steel a riñe rusho maru cruel masa 4 saludos a todos los que están a uli también lo mencioné no jajaja che uli dale muchísimas gracias a todos ustedes que pues siguen apoyando el canal vale se los agradezco mucho también a los que hacen super chats vale y demás dinámicas que siguen con que ayudan a mantener este este canal sus autosustentable vale muchísimas gracias muy bien ahora vámonos que comience la aventura en la tier list ahí estamos muy bien esta es la tier list anterior que yo hice ok si eres nuevo en el canal bueno pues te perdiste a lo mejor este vídeo lo hice hace como una semana pero con la nueva actualización vamos a checar dónde está mamos wine dónde estará mamos wine será tan bueno no será tan bueno qué tal qué es qué hace no muy bien pero antes quiero revisitar algunos ajustes ya que mediante esta nueva vuelta que he hecho en rankeo con ustedes en móviles vale y ahora que estuve también rankeando en master vale con mi otra cuenta en el moradito pues me estuve dando cuenta de algunos pokemon que realmente yo pienso que deberían de cambiar su lugar vale ahora todo esto es en base a lo que yo he jugado vale con los con las construcciones correctas te dejo el último vídeo de construcción aquí vale en perdón en la descripción te lo dejo perdón en la descripción te lo dejo el último vídeo de construcción en este caso fue de talon flame con el que yo voy a empezar talon flame para mí sí ya sé que a lo mejor estoy loco pero lo voy a subir de ok lo voy a subir a hdsp m al tier omega al tier 1 porque dices tú bueno mi juicio vale para que estén ahí arriba es obviamente por las prestaciones de stats por las prestaciones de utilidades en cuanto a básicos habilidades y lo que los roles que pueden hacer vale yo sé vale y pondría en el mismo peldaño vale en el podio a cinderace y talon flame de hecho son muy para mí están casi igual aunque siento que talon flame puede llegar obviamente son diferentes vale pero para mí talon flame tiene persecución tiene reposicionamiento puede asesinar con la construcción correcta por eso te dejo la construcción en la en la descripción chécalo vale en las manos adecuadas este pokémon puede llegar a ser este tier tier 1 hdsp m vale así que por eso te lo voy a dejar ahí vale porque es excelente este pokémon vale entonces que no puede hacer talon flame no puede ser un tanque no es un tanque es obvio igual que cinderace pero su ofensiva es tal al igual que cinderace es tanta es tan buena la ofensiva que por eso merece estar ahí para mí vale por eso es que cinderace y talon flame para mí están ahí vale otro pokémon que había puesto aquí arriba vale es este snorlax que lo voy a bajar yo lo voy a poner acá vale el javier es muy muy bueno más sin embargo ahorita con la llegada de mamos wine y jule mi estimado javier es muy bueno no no digo que no pero mamos wine a mi parecer en en así como salió ahorita puede llegar a ser mejor igual híjole creo que ya ya estoy dando pistas de qué es lo que sigue no vale todavía no voy a decir de mamos wine igual peor peor igual o mejor no así es como nos decían cuando me hacían el examen de la vista pero este no lo voy a poner aquí al javier lo voy a descender con la llegada de mamos wine cambió un poco la utilidad del javier a mi parecer y lo voy a dejar en muy muy bueno aunque sigue siendo muy op ahora vámonos con blastos yo en lo personal blastos siento que sigue estando muy op en las manos correctas sigue siendo muy bueno por lo tanto yo en lo personal siento que puede llegar a ser muy útil todavía y yo si lo subiría a este caso con el con el bug o y todo eso bueno pues a lo mejor la gente decía no está muy op pero no es que esté op por eso sino porque está muy op en cuanto a todo realmente con los combos correctos la rodillera la barrera auxiliar vale la banda focus y sacas la última puedes anotar 50 puntos durante 5 o 6 segundos y no te van a tirar la anotación entre 3 te lo demostré en el vídeo que hice de crosshole chécalo ve y chécalo vale y verás que no te estoy diciendo mentiras ahí están las pruebas porque siento yo que es un excelente cc es ofensivo si puede llegar a ser ofensivo tiene muy buen muy buen cc tiene anotación tiene reposicionamiento en el mapa están que oye no le pierdes crosshole sigue estando ahí será ahora sigue estando ahí está muy op puede hacer de todo él si puede hacer todo y puede aguantar vale por eso estoy poniéndolos mira lucario será ahora para mí sin de race talon flame blast toys nine tails crosshole vale en ese orden o sea el para mí el uno de los mejores o quizás empate sería hacer ahora sería hacer ahora y lucario como que empates y ya después le siguen estos dos imagínate la mini tier list en el en el en el en el tier mamadísimo no por así decirlo para mí están en ese orden vale es que están buenísimos estos poques realmente pruébalos pruébalos son buenísimos muy útiles pueden ser de todo vale nintels es el único que yo sentía que se quedaba atrás y que incluso me daban ganas de ponerlo aquí pero no viejo es que el congelamiento es buenísimo con la construcción correcta aguanta vale les puede dar la vuelta lo que no tiene es movilidad pero lo puedes arreglar con el botón de yectar o con el x speed vale a tu conveniencia vale a mi parecer ese fue el fix de nintels y para mí está op vale ahora vámonos con muy buenos algún cambio cramorant gardevoir mira en lo personal gardevoir puede llegar a ser muy buena pero ya estuvimos checando realmente pudimos estar checando pues lo de la jungla lo hace bien pero está solamente comprometida que si quieres que brille ya lo vimos en master tienes que llevarla muy atípica en jungla o estar cooperando las junglas con el junglero ya lo estuvimos haciendo vale si funciona pero es mucho desman vale es mucho desman para el nivel de de master realmente ella yo en lo personal siento que debería de estar incluso o aquí o aquí vale ya estuvimos observando la analizando la muy muy bien en cuanto a utilidad y yo creo que si para mí entre aquí o incluso aquí baja vale es muy buena no digo que no ya cuando está vale evolucionada al máximo es buenísima es carry pero mientras el llegar a eso le cuesta mucho trabajo a este mono entonces pues yo por eso la voy a dejar en ok realmente si vale ahora vámonos siguientes pokemon aquí se viene otro viejo otro rugal pum vámonos greninja no se diga más viejo está increíblemente op está muy bueno vale es excelente ya lo estuve probando jungla masters vale en masters lo estuve jugando jungla está realmente op con la construcción correcta la garra afilada vale con construcción de críticos con el periscopio ahorita lo estoy probando totalmente ofensivo está ultra op con un ítem defensivo de anotación que es la rodillera o con la barrera auxiliar vale le va muy bien también gracias a surf porque acuérdate que le ayuda a subir el hp un poquito vale ahora también con la cinta focus le podría llegar a servir bastante pero la verdad es que en cualquier variante llevándolo jungla línea me encanta es increíble este poco que viejo es buenísimo vale yo lo voy a poner estear y a mí en lo personal él está a la altura de ellos eh dejándolo incluso yo creo que se me hace hasta mejor que cinderace greninja se me hace mejor que cinderace porque puede dependiendo la construcción medio tanquear recu porque recupera hp tiene mucha escapatoria vale es muy rápido es ágil tiene mucha ofensiva puede hacer de todo viejo o sea puede defender puede atacar puede hacer jungla pues robar es muy bueno viejo es buenísimo greninja así que yo lo voy a poner aquí y casi casi hasta me gustaría decir que es se me hace incluso hasta mejor que el lucario pero bueno es mi opinión ser ahora lo discuto eh lo discuto es que ser ahora está muy roto viejo está muy roto pero si si de me gustaría decir que que greninja está muy muy fregón lucario también está muy fregón yo creo que estarían como empatados greninja y ser ahora perdón greninja y lucario vale ellos dos están empatadísimos vámonos con el siguiente ya a los demás yo creo que los dejo ahí estoy totalmente de acuerdo que pertenecen a ese tier vale cramorant incluso bajando a mi parecer bajando cramorant es que tiene mucha utilidad vale tiene muchas debilidades pero también tiene mucha muchas utilidades el área le da algo un plus bastante bueno y también la útil le da un plus bastante bueno yo creo que si lo voy a seguir dejando ahí pero es como de los que están hasta acá hasta el final vale de los mejorcitos de los muy buenos a mi parecer sería el javier la gordita que es blisey vale el gengar si está especializado jungla siempre es increíble vale garchomp obviamente y después cramorant ese sería el orden para mí ya actualizando esta tier list con mamos wine ahora vámonos con mamos wine ya mamos wine donde está viejo este es tier es tier vale mejor que quien por eso decía lo del javier lástima viejo porque si es es buenísimo el javier y me gusta mucho todavía sigue siendo muy op pero es que este viejo puede hacer un poquito más porque por el cc cc por el trasero viejo el javier también tiene mucho cc con la barrera pero él cc de no poder bueno también el javier viejo pero a la ofensiva que propone el pisotón de earthquake me gusta mucho viejo entonces o la carrera mamut todo eso no 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 si a mi parecer se me hace mejor en este momento vamos wine y yo en lo personal creo que lo pondría a empate con blastoys o si no incluso un poquito mejor vale ahí ahí yo lo dejo porque es ofensivo defensivo cc control o sea control de masa cc crowd control vale tiene de todo lo único que sí obviamente llevarlo como que jungla pues no verdad a lo mejor con una construcción muy ofensiva tal vez si no pero si es algo muy atípico lo que platicamos de guard de bueno pero tendría que ser algo muy atípico pero yo creo que él está ahí bien de línea él es línea y realmente es muy bueno vámonos siguiente mira el mister man yo creo que está muy bien ahí vale pero los que sí voy a subir viejo se viene charizard charizard a mi parecer al igual que vinosaur what y vale por la dinámica oculta vinosaur puede llegar a ser muy bueno charizard puede llegar a ser muy bueno pero de verdad el vinosaur viejo con danza pétalo entre más gente esté en el radio de su danza que les esté pegando hace más daño viejo entre más sean hace más daño es la mecánica oculta de él entonces en las teamfights él puede llegar a ser buenísimo un buenísimo rematador hemos visto al neumadísimos usarlo y le va increíble vale entonces yo creo que vinosaur es increíble por eso lo voy a poner ahí en muy muy bueno vale lo he probado yo también y me ha encantado me ha ido muy bien vale charizard pienso yo que si se merece ya ese lugar porque quedó muy bien con el parche con el último parche antes de este vale yo creo que si ya se merece ese lugar porque es buenísimo el javier y todos los demás que acabo de mencionar yo creo que ya están bien situados vámonos ya con el siguiente ok voy a subir a wigglytuff voy a subir al slow bro vale porque si pueden llegar a ser ok vale tiene ss tiene aguante no tiene velocidad de movimiento obviamente ese su su no tiene tanta ofensiva esos son sus puntos débiles vale por eso yo creo que a comparación de las utilidades de otros como por ejemplo macham que tiene movilidad control aguante un poquito es un all arounder no y tiene y tiene un poquito más de ofensiva por eso siento que puede llegar a ser más útil por eso lo dejo en bueno vale absol está a mi parecer casado con la jungla viejo por eso lo voy a bajar está casado ahorita con la jungla de línea no se me hace óptimo tiene buen inicio pero ya después siento que se pierde depende mucho de su ulti a mi parecer en fin está muy muy casado viejo no sé no me ha convencido del todo este pokémon así que lo voy a dejar en ok el de goz lo voy a subir a bueno ya he sentido que el de goz obviamente con el parche anterior si está quedando un poquito mejor posicionado así que yo creo que el de goz y lo voy a dejar en bueno ya es bueno para usar vale al igual que machamp y mister man yo creo que machamp prefiero a machamp por el momento después mister man porque es muy truculento el viejo es muy castroso y un excelente soporte pues yo creo que hasta pegándole a él de goz ellos ahí se van dando empates vale de ahí en fuera creo que ya completamos la tier list y el único que voy a dejar en no recomendado por el momento es pikachu vale yo empecé con pikachu arranquear con mi cuenta original y pues la verdad es que hasta ahorita he hecho variantes me acomodo muy bien pero no puedo jugar más allá de defensa viejo no puedo ser o sea solamente puedo jugar defensivo yo creo que sí obviamente depende las manos del jugador no se me dan muy bien otros poques pero a lo mejor pikachu ya no o es que también siendo que pikachu no no pero o sea con una construcción defensiva defendiendo la línea siempre tengo que estar al borde como de la de la circunferencia del rango vale para pegar los ataques no 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 o sea se me hace un poque muy limitado muy limitado de en su uso vale si he llegado a jugar contra muy buenos me ha llegado a ir bien con él vale pero de todos los poques incluso absol wigglytuff slow bro guard the boy vale se me hacen más útiles todavía que pikachu que está comprometido en línea que solamente puede hacer eso de la ofensiva robar objetivos también puede ser puede hacer la jungla de manera decente pero no puede hacer jungla vale él no es el rol de jungla entonces está muy limitado así que yo ahí lo dejo esa es la tier list esta es mi actualización espero te haya gustado el vídeo dale like suscríbete si te gustó y nos vemos en el siguiente vídeo de pokemon unite que estés muy bien y saludos